A partir de este 22 de mayo, más de un millón 57 mil alumnos de todos los niveles educativos de 40 municipios poblanos regresaron a la modalidad de clases en línea. Ante la contingencia por la caída de ceniza en Puebla, Ivana y Diego forman parte de esta cifra. Cursan segundo de preescolar y segundo de primaria respectivamente. Este lunes tomaron las computadoras y celulares para continuar con su formación académica. Mis papás me dijeron que en la escuela, por órdenes del gobernador, les habían dicho a las escuelas que fueran en línea. Y ahora en clases en línea me siento, bueno no sé cómo explicarme, pero me siento un poco raro por volver a estar en clases en línea. Es importante que nos guardemos ahorita que cae ceniza para que no nos enfermemos de la nariz, tener infecciones en los ojos. Porque cae en todos lados, puede enfermar a la gente. ¿Y entonces decidieron que deberían tomar clases en línea con la computadora? Sí. ¿Te gustan las clases en línea? Sí. ¿Por qué? Porque allí podemos estar en casa, porque allí estamos protegidos de la ceniza. En casa de la familia Cravioto Pardabel, la dinámica cambió nuevamente. Una vez más tuvieron que buscar los aparatos tecnológicos para que los niños tomaran clases. Sin embargo, en la marcha hubo uno que otro problema técnico, el cual fue resuelto para no interferir en la enseñanza. Ahorita tengo a los niños, tengo a dos niños tomando clases en línea. De repente sí fue complicado volver a conseguir otro equipo. El que consideramos mejor ahorita no está funcionando muy bien. Entonces, de repente son fallas que obviamente no esperamos. En ese sentido, un acierto de las autoridades mandarnos en línea. La verdad es que viendo el panorama ayer sí estuvo bastante complicado. Y de todas formas, yo creo que no hubiera mandado a mis hijos, aunque hoy hubieran dejado clases presenciales. Para Diego, la jornada comenzó a las ocho de la mañana con clases de inglés. Para Ivana, a las nueve, con la asignatura de español. Empecé con inglés y empezamos a las ocho. ¿Hasta qué hora terminan tus clases? A las dos, dos y media. Es recomendable no salir mucho a la calle. La maestra nos enseña español. Así fue el retorno a las clases en línea para algunas familias poblanas. El gobierno del Estado de Puebla determinará hasta cuándo continuará esta modalidad ante la suspensión de clases presenciales por la caída de ceniza del volcán Pocatépetl. Con imágenes de Roberto Valdés, informó para Noti 13, Montserrat Navedo.